Cofidis, Loterías y Apuestas del Estado, AXA, Colacao, Iberia y Telefónica, patrocinadores del equipo paralímpico español les ofrecen Paralímpicos. Este es nuestro último programa de un año que todos y el deporte paralímpico en especial deseamos dejar atrás cuanto antes. Y lo vamos a hacer con varios temas de gran interés, entre otros dos campeonatos de España de natación y de tenis en silla de ruedas que al fin han podido disputarse. Pero habrá mucho más, esto es Paralímpicos. Tenían que haberse disputado en verano pero lo impidió la pandemia. Luego sufrieron varios aplazamientos pero al fin, casi terminando el año, pudieron disputarse los campeonatos de España de natación. A pesar de la falta de público y de unas medidas excepcionales de seguridad, 139 valientes acudieron a la piscina Parque del Oeste de Oviedo, encantados de volver a competir y deseando poner fin a la pesadilla del COVID. Por fin se acaba un año duro pero bueno, yo creo que los deportistas paralímpicos estamos demostrando que se pueden superar las adversidades y aquí estamos haciendo en estos primeros campeonatos de la temporada, en este año tan difícil, estamos dando el callo. El principal objetivo de todos, más aún que los títulos de campeón de España, era superar las marcas mínimas necesarias para poder estar en Tokio el próximo verano. Y en ese sentido, la natación paralímpica española confirmó su buena salud porque cayeron una mínima A y 11B, una plusmarca europea y 15 nacionales. La sorpresa más agradable la dio Marta Fernández que superó la mínima A en 50 metros mariposa con un fantástico tiempo de 42-18 que además arrebataba el récord de España a su gran ídolo Teresa Perales. Eso de por sí le daba un billete para Tokio, aunque la burgalesa con parálisis cerebral es casi una recién llegada y aún no tiene la clasificación internacional de su discapacidad. Muy pronto la tendrá. Sí, me ha relajado un montón la mínima. Es quitarte una presión, ahora solo falta la clasificación y eso ya no depende tanto de mí como la mínima. Entonces, súper contenta. Además de Marta Fernández, que por cierto superó otra mínima B en 50 braza, dos nadadores más dieron un paso adelante en su camino hacia los Juegos. El deportista con discapacidad física Miguel Ángel Martínez Tajuelo hizo mínima B en 200 metros y la nadadora con discapacidad visual María Delgado lo logró en 100 espalda. La mínima B al final te da ya una tranquilidad de cara todo el año y no tengo ninguna duda de que durante el año voy a luchar por la A para asegurar la plaza y quiero estar en los Juegos de Tokio para hacer un muy buen papel. Los demás nadadores que superaron la mínima B, en algún caso en más de una prueba, vinieron a ratificarla porque ya la tenían de antemano. Nuria Marqués, Sarai Gascón, Jacobo Garrido, Óscar Salguero, Luis Huerta y José Antonio Marí. Y por supuesto, la sensación de la temporada Toni Ponce. El catalán no pudo volver a superar la plusmarca mundial de 100 braza de una semana antes en Castellón, pero sí repitió mínima A. E hizo otra en 200 libre antes de batir el récord de Europa de 100 espalda. Como si nada. Realmente muy contento por las marcas hechas. Hemos tenido suerte de nadar la semana pasada en Castellón y hasta aquí en Oviedo. Buena piscina, buenos resultados. Así que muy contentos para acabar el año ya con ideas hechas y con las cosas claras. De modo que a falta de menos de nueve meses para los Juegos Paralímpicos, 11 nadadores han conseguido marca mínima. Tres tienen garantizada su presencia en la selección. Toni Ponce, Michel Alonso y muy pronto Marta Fernández. Y ocho más acudirán si lo permite el cupo otorgado a España. Pero queda tiempo. Serán muchos más. Con un brillante acto entre presencial y telemático, el Comité Paralímpico Español celebró sus primeros 25 años. Presidido por la infanta Elena, participaron las principales autoridades del deporte olímpico y paralímpico a parte de grandes deportistas con y sin discapacidad como Teresa Perales, Carolina Marín o Daniel Kaberzatschi. Los enfrentamientos directos entre aspirantes añadieron emoción a la liga de baloncesto en silla de ruedas. Encabezan la clasificación igualados Mideva Extremadura y Vida Ideac Bilbao y les siguen a una victoria de distancia Il Union Madrid, Amiá Balbacete y Fundación Aliados Valladolid. Con un solo levantamiento de 90 kilos, Loida Zavala conquistó su 15º Campeonato de España de Alterofilia. También se proclamaron campeones y superaron el récord de España de su categoría Monse Alcova, Carlos Correa, José Manuel Abud, David Gómez y Airán Fernández. 12 hombres y mujeres de la selección española de ciclismo permanecieron concentrados en Valencia preparando los campeonatos del Mundo de Marzo. Durante cinco intensos días de trabajo realizaron entrenamientos específicos con tomas de tiempos en pruebas individuales y de velocidad por equipos. La sentencia del TAS confirmó que Rusia no podrá participar en los Juegos Paralímpicos de verano de Tokio ni en los de invierno de Pekín 2022. Sí podrán competir individualmente deportistas rusos bajo bandera neutral y demostrando estar limpios de dopaje. Al final de un año tan peculiar y después de la anulación del torneo de maestros de principios de diciembre en Barcelona fue todo un alivio que pudieran jugarse los campeonatos de España de tenis en silla de ruedas y más en un lugar tan especial como la Academia Rafa Nadal de Manacor. Una temporada totalmente atípica como ha sido este 2020 pues bueno creo que veníamos todos los teniestas muy ilusionados aquí a la Academia de Rafa Nadal a disputar el Campeonato de España que es la tercera vez que se hacía aquí. Pero a pesar de todas las precauciones y las medidas de seguridad la pandemia tenía que dejar su huella. La ausencia del principal favorito y primer cabeza de serie Martín de la Puente dejó libre el camino a su rival y amigo Daniel Caberzaschi. El madrileño se deshizo en cuartos de Arturo Montes por un doble 6-0 y en semifinales tuvo una leve oposición por parte de Quique Siscar al que derrotó por 6-1 y 6-3. Sin embargo, su rival en la final sí que fue una sorpresa. Cisco García, que había eliminado en cuartos al sustituto de De la Puente Dominique Bucala fue capaz de derrotar en semis al veterano Kiko Tour en un gran encuentro que necesitó tres mangas. 6-3, 2-6 y 6-2 Llevo jugando cuatro años y no había podido ganarle aún y jugué muy bien. Es lo que más contento me pone que jugué muy bien haciendo lo que vengo trabajando un tiempo y en un partido muy duro pude meterme en la final así que mi valoración es muy, muy positiva. Pero a pesar de tan buenos antecedentes la final confirmó que todavía hay una gran distancia entre el cordobés y el madrileño. En la primera manga Caberzaschi dominó todos los juegos para un concluyente 6-0 y en la segunda solo dejó ganar a su rival 2-6-2. Es su tercer campeonato de España y tres títulos consecutivos de doble lleva también formando pareja con Kike Siskar. Muy feliz de haber quedado campeón de España y creo que es una buena manera de acabar este año los últimos dos meses han sido realmente muy buenos y con muchas ganas de lo que viene 2021 muchísimas, muchísimas ganas. Eso esperan todos los deportistas paralímpicos un 2021 libre de virus y con muchas medallas españolas en los Juegos. Con algunas ausencias a causa de los protocolos anti-Covid la selección española de tenis de mesa llevó a cabo en Granada su última concentración del año. Poco antes y compitiendo contra los mejores palistas sin discapacidad de España José Manuel Ruiz firmó cuatro victorias y tres derrotas en el Rio Spain Masters de tenis de mesa de Madrid. Solo la diferencia de puntos le impidió entrar en la lucha por las medallas. Las selecciones masculina y femenina de golbol se concentraron en Madrid para finalizar el ciclo de preparación configurado ante la imposibilidad de reanudar las ligas nacionales a causa de la pandemia. Puede una mujer que ha ganado 26 medallas en Juegos Paralímpicos 22 en Campeonatos del Mundo que ha sido diputada directora general medalla de oro y gran cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo hija predilecta de su ciudad de nacimiento escritora, madre y hasta actriz. Puede una mujer así a sus 44 años desear seguir creciendo como deportista y como ser humano? Pues claro que puede. Lo demuestra cada día Teresa Perales no solo manteniendo la exigencia de sus entrenamientos diarios y sus deberes familiares y laborales sino sobre todo dedicándose a una nueva y hermosa labor a ayudar a los demás. No es que yo sea la protagonista soy una hormiguita más de entre un grupo enorme de gente maravillosa que dedica su tiempo su esfuerzo su cariño y su amor a ayudar a otras personas a las que no conocen de nada y eso es mágico. Y más aún desde que en 2015 se convirtió en embajadora de la Fundación Telefónica y comenzó a involucrarse en sus proyectos. Teresa es la persona que mejor nos puede representar su historia es un ejemplo de vida de resiliencia de superación de emprendimiento de valentía sus valores impregnan y son los valores de Fundación Telefónica que nos ayudan a construir un mundo mejor y más justo para todos. Y es que toda su vida Teresa Perales ha sido un modelo de superación de lucha de rebelión ante la adversidad. Perdió la movilidad de sus piernas a los 19 años a causa de una neuropatía. Cuando asimiló que no podría volver a andar se dio cuenta de que tampoco sabía nadar. Y ahí comenzó todo. 20 años después era la deportista española hombre o mujer que ha conseguido más medallas en unos juegos 26, 7 oros, 9 platas y 10 bronces. Y siempre, siempre siendo generosa con la sociedad. Ayudar a alguien a quien no conoces con esa generosidad que te hace además ser tan sumamente feliz pues es muy bonito y eso es lo que lo que me hace sentir muy orgullosa y lo que desde el primer momento me conectó con ese sueño que poco a poco voy cumpliendo y que me ha vuelto adicta. Esta fructífera colaboración tiene muchas variantes y matices. La ya legendaria nadadora contagia su optimismo vital en encuentros con jóvenes, participa en programas de motivación y superación personal o transmite su energía a los voluntarios de la fundación o a los mismos trabajadores de la empresa en variadas jornadas formativas. Cuando estás en un camino fuerte, sólido y en el que todos estamos abrazados por un bien común es precioso. Así que doy las gracias todos los días por formar parte de la familia de Fundación Telefónica. Fundación Telefónica desea promover el aspecto más social y humano de esta era digital y para ello Teresa es su mejor compañera de viaje. Mientras tanto ella persigue otro sueño superar en Tokio los 28 metales del mítico nadador estadounidense Michael Phelps para ser el deportista hombre o mujer con o sin discapacidad con más medallas en unos juegos. Cofidis, loterías y apuestas del Estado, AXA, Colacao, Iberia y Telefónica patrocinadores del equipo paralímpico español les han ofrecido los paralímpicos.